Era muy plaga, pero era muy inteligente, muy nerda, muy dedicada, muy apasionada. Esa es la palabra. Apasionada, satanizaron el empleo. El empleo es malo. Para mí, a mí me parece que el empleo es malo. Si en el país hay tantas empresas exitosas y tantos emprendedores exitosos, ¿qué diferente tiene el que tiene éxito y el que no? Si estamos en el mismo país. Yo creo que echarle la culpa al otro de los resultados de uno. Yo ni noticias veo para no enterarme de lo que está pasando. Lucho Ramos es un enamorado de los negocios en Internet. Droppy, en este momento, es la plataforma B2B de comercio electrónico más grande de Latinoamérica. Nuestra misión en este momento es democratizar el comercio electrónico de Latinoamérica. Emprender es para todo el mundo, si no, ¿por qué? Yo creo que emprender sí es para todo mundo. Y a veces faltan las oportunidades para hacerlo. Siempre me río porque en la universidad todos mis amigos sueñan y soñaban, y muchos de ellos lo han logrado con trabajo y con esfuerzo, en tener un atelier y hacer vestidos de novia y dibujar. Y a mí siempre me gustó mucho más el lado como de la producción, trabajar en una fábrica, trabajar producciones grandes con clientes internacionales. ¿Consideras a las personas que trabajan, digamos, en ese tema de OnlyFans y eso, emprendedoras o emprendedores? Sí. Nuevamente, si es que tienen un orden, tienen un equipo de personas con la que trabajan, cumplen con ciertos parámetros de calidad, en OnlyFans o en donde sea, ¿no? O sea, creo que sí, claro. La industria de la moda siempre tiene que estar atenta, tanto por el lado del diseño como por el lado del consumo, a los cambios culturales que hay en el mundo. Creo que el emprender es parte del proceso. Creo que el reto principal de los emprendedores está cuando te toca hacer empresa. Bienvenidos a Negocios Cosmovisión. Estamos felices de estar aquí nuevamente con ustedes. Negocios Cosmovisión, recuerden, el podcast donde aceleramos los emprendimientos de nuestra ciudad. Ahora conversaba detrás de cámaras con nuestra invitada y le decía, vení, no les voy a decir todavía quién es, pero vení, estos emprendimientos no son tan emprendimientos. Yo tengo como ese tema, como con esa palabra, porque siente uno que son proyectos iniciando, chiquitos, de colegio, de universidad, y resulta que no. O sea, las personas que nos están visitando, las personas que están viniendo a ser parte de este programa, les digo una cosa, me le quito el sombrero a cada una de ellas. Entonces, felices de estar aquí nuevamente. Recuerden, quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, este es el podcast para acelerar los emprendimientos de nuestra ciudad. Yo soy Esteban Giraldo, líder de negocio de VKi Network, una plataforma que hace de las buenas acciones un medio de pago. Hoy tenemos una gran empresaria que nos está aquí acompañando. Ella es una persona muy especial, muy particular, llena de energía. Tuve el placer, como les conté ahorita, de conversar un poco con ella. Así que, sin más preámbulo, les presento a Sara Montoya, cofundadora de... Bueno, es que son muchas cosas. EFI en general, pero EFI Commerce, EFI Systems, EFI X, la feria de la que todo el mundo está hablando hoy en día. Así que, bueno, Sara, bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias, Feliz. Yo soy una apasionada por hablar. Hablo demasiado, me hacen ceñitas cuando vean que me estoy yendo mucho. Me dicen, ya, 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 porque aquí nos quedamos tres horas. No, felices de estar aquí contigo, de verdad. Bueno, Saris, cuéntanos un poquito. Primero que todo, antes de entrar en EFI, en EFI X, en Commerce y todos estos cuentos, ¿quién es Sara? Cuéntanos un poco de ti. Listo. No puedo resumirla toda, pero bueno, muy básico. La información es, yo estudié en una universidad normal. Bueno, no, realmente no. Realmente hice una técnica. Pues yo vengo de una familia que me enseñó lo más importante y es amar el trabajo, pero económicamente no iba a pagar un EFI, una escuela de ingenieros. Entonces, estudié en una técnica. Aquí en Medellín hay un instituto que se llama el CESDE. Entonces, como que, ay, no, mi hija, no hay plata. Entonces, vayase para el CESDE, hago una técnica en lo que le guste. Yo salí de 15 años del colegio. Uno de los 15 años que va a saber qué le va a gustar. Y alguien me dijo como, estudié de comercio exterior, que eso es como lo del futuro. Yo, listo, entonces hice una técnica. Luego hice una tecnología en Esumer. Y con eso empecé a conseguir trabajo. Listo, me fue súper. Era medio nerda. Era muy plaga, pero era muy inteligente, muy nerda, muy dedicada, muy apasionada. Esa es la palabra. Apasionada. Entonces, imagínate que salí de la tecnología y fui a una entrevista a una multinacional, súper guau, a Procter & Gamble. Y yo llegué y veo a toda esa gente de la escuela de ingenieros, de AFIT, con súper profesionales. Y yo ahí sentadita, la del CESDE, la de Zoom. Y ahí tenías cuántos años porque saliste de 15. Tenía 20. Tenía como 20 porque yo alcancé a hacer como unos cursitos de inglés antes. Y luego hice la técnica, luego la tecnología. Y entonces me fui para Procter. Y yo me acuerdo que era una sala gigante ahí sentada. Y esa gente súper guau, pucha, lo que es uno no creerse las cosas. Y yo ya sabía que yo no iba a pasar. Yo dije, no, no, yo hablaba de esta gente tan tesa. Y una gente más adulta. Y no solamente adulta, sino con un perfil académico. Incluso una posición y un estatus social diferente que eso pesaba. Y más en estas compañías. Y yo era ahí como, bueno. Me hicieron la entrevista y yo, bueno, gracias por la oportunidad. Pucha, pasé. Éramos 27 personas, quedamos tres y luego quedé yo en el puesto. Fue horrible. Yo también decía, guau, porque yo. Luego le pregunté a mi jefe, que lo amaba mucho. Ya no trabajo con él, pero es una cosa espectacular. Le decía yo, ¿por qué yo? Y la respuesta que me dio fue, porque fuiste la única que me demostró con palabras la pasión que le pones a todo. Y ahí yo me di cuenta que eso era mi vida. Pucha, yo me empeliculo con todo, con la cosa más boba. Yo soy como, hey, vamos allí, que hay un camión descargando. Vamos. Yo me empeliculo con todo. Y ese día yo dije, juepucha, no era de dónde venía, de dónde había estudiado, no era cuántos años tenía. Yo no tenía experiencia de nada, pues había cada vez de la universidad. Y fue esa pasión y esa empeliculada. Yo creo que yo soy muy empeliculada con todo. Pasé, trabajé en Procter & Gamble seis años, de ahí me fui y trabajé en Cadena ese a otros seis años. Y ya en el 2015 empieza la historia del e-commerce. Ay, ay, ay. Ahora sí que nos cuenten un poquito de ese e-commerce. Saris, vení, que es muy interesante eso que estás mencionando, porque muchas veces, ahorita dijiste algo, yo no me la creía. No. Yo vi ese salón de 27 personas. Cero, cero. ¿Cómo hace uno o de alguna forma, llámese que te la estés creyendo, no te la estés creyendo, cómo haces para ser tú misma o cómo hiciste tú para ser tú misma y que esa persona, ese jefe, pudiese reconocer eso en ti? Yo creo que eso, yo creo, creo, yo no sé si los expertos en el tema coinciden conmigo, pero yo creo que tiene que ver mucho con la formación que me dieron en mi casa. En mi casa siempre fue como, tú eres la más. Así no lo fuera. O sea, yo en ese momento, en esa entrevista, yo no era la más. Pero yo me creía, pucha, que iba a arrasar. Y yo incluso decía, yo no me la creo, pero yo voy a entrar a esa entrevista, como mejor dicho, si tuviera una maestría. Y creo que fue eso, convencerme a mí misma que, aunque dudaba, porque no te voy a decir, pues que entré con la seguridad del mundo, yo entré cara del susto, temblando ahí. Yo decía, pucha, yo puedo ser porque yo me lo merezco y yo lo soy. Creo que eso viene de la formación en mi casa, o yo no sé si uno nace con eso, pero yo creo que me empeliculé tanto con la entrevista y yo empecé a hablar, que yo sí hablo hasta por los codos, y el man no podía hablar. El man era como, y yo no, y yo me levanto, y yo tengo, yo voy allí a la mayor, yo tenía un niño que trabajaba en la minorista, yo me iba a alistar pescado a las cuatro de la mañana con él, y yo le conté esto y me decía, vos madrugas a las cuatro de la mañana. Y yo sí, yo estudio, pero a las tres de la mañana voy a la minorista, arreglo pescado, entrego pescado, de ahí salgo. Y yo decía, usted es la persona que yo necesito en mi vida. Entonces, creo yo que tiene que ver mucho con la formación, o yo no sé si uno nace así. No, no sé, no tengo la respuesta. Y entonces después, o sea, después de esos seis años de estar trabajando, fueron seis años en Procter y después... Seis años en Cadena. Seis años en Cadena. ¿Cómo tomas la decisión y por qué tomas la decisión de emprender, o sea, de dejar todo ese mundo atrás de la empresa tradicional? Sí, mira, yo empleada lover, yo nunca en mi vida jamás pensé que yo en algún momento iba a dejar de trabajar, porque yo amaba, o sea, yo era la que entraba y podían ser las 10 y 11 de la noche, yo no me iba. Pero en Procter & Gamble yo tenía a cargo la importación de químicos para producir el detergente en palmo. Entonces, yo importaba algo que se llama sulfato de sodio, y sin el sulfato de sodio, pues la planta se paraba. Yo no me iba para mi casa hasta que yo veía que la montacarga ponía el Big Sac en la torre para que la planta no se parara. Listo. Yo decía, yo nunca iba a dejar de trabajar en Cadena, igual de en película. Un día, en el 2015, ah, bueno, yo en Cadena, pues obviamente tenía un buen salario, pero me gastaba al doble. Cero, cero educación financiera. Antes, si me ganaba cuatro millones, me gastaba ocho. ¿Y por qué? Porque, mira, yo vengo de una familia normal, pues no pones, y pues ahí la historia dramática, no. Una familia muy normal, donde los lujos nunca estuvieron. Y cuando yo ya empecé a trabajar y a poder comprarme mis cositas, yo empecé a querer tener un estatus que tenían el normal de mis compañeros, que eran con sus papás empresarios, con una formación universitaria diferente. Entonces, yo quería encajar. Entonces, yo era de las que me iba con mis amigas y mis compañeras para el Tesoro y me gastaba un fin de semana tres millones de pesos. Pero me ganaba cuatro. Entonces, empecé con un nivel de vida que yo no fui capaz de sostener. Ya vivía sola, cambié el carro, o sea, todo mal. En el 2015, yo me ganaba un valor y la tarjeta de crédito me chupaba todo el 15 porque ya no alcanzaba. Hablé con alguien y ese alguien, yo le conté, yo, pues, pucha, no, mira, es que tengo esas tarjetas de crédito hasta acá, qué pereza. Pero vos trabajas en Cadena, pues, ya no pagan súper bien. Y yo, sí, allá pagan súper bien, pero yo soy irresponsable, me gasto más. Y él me hizo. Ay, yo le dije, entonces, voy a vender el carro. Yo le dije, voy a vender el carro y me pongo a andar en bus o en metro para pagar esa tarjeta de crédito que me tiene cansada. Y él me dice, ay, no, qué pesar. Usted, pues, cómo es de pinchada. Y usted, ¿qué trabaja, pues, con esas empresas tan importantes? ¿Cómo va a vender el carro? No, vendamos cositas por internet. Y esta persona estaba peor de quebrada que yo. Debía como 400 millones de pesos. Y él me contó la historia. Yo, no, yo estoy en la gloria. Yo debía apenas como 30 o 40. Y yo, no, no, no. Y me dice esa persona, vendamos cositas por internet. Pero espérate. Entonces, si vendamos cositas por internet, era vamos, busquemos proveedores y vendamos cosas o tengo muchas de las cosas que he comprado en el clóset guardadas y salgamos a vender lo que tengo acumulado que no estoy usando. No. ¿Cómo fue? Era vamos al hueco con plata, con 300 mil pesos. Literal, la historia es de verdad. O sea, esta historia es verdad. 250 mil pesos prestados. Porque no era quincena, entonces a mí no me habían pagado. Y él también estaba súper pelado. Entonces, dijimos, no, venga, consigámonos 200 mil pesos prestados. Vamos al hueco y compramos esas mascarillitas negras que uno se ponía y le arrancaba la piel. Le arrancaba como los puntos negros. ¿Y por qué ese producto? Porque estaba como de moda. Y no sé. Entonces, como que, no sé, una bendición de Dios. No sé qué fue. Entonces, fuimos al hueco, 200 mil pesos. Vamos a comprar esto. Y vea, eso se sube en internet. Entonces, me decía, Juan, que hoy es mi esposo y mi socio, pero en esa época no éramos nada. Era simplemente un conocido. Y llegué y me dice, vea, uno coge y toma una foto y le paga a Facebook. Y yo, ¿a Facebook? Facebook es gratis. No, el suyo. El mío, no, porque hay que pagarle a Facebook para que nos traiga gente. Yo no sabía. En el 2015 yo era la más ignorante en comercio electrónico. Listo. Entonces, yo, de una, vamos a hacerle. Y entonces, listo, tomamos la foto y me dijo, usted se encarga de atender. Y como yo toda la vida trabajé en logística, el man me dijo, vea, usted se encarga de las entregas de una zapatera a tu zapato. Yo empecé a atender a la gente por WhatsApp y a hacer las entregas con una transportadora a nivel nacional o con cualquier motorizado que me consiguiera en la calle. Y entonces, ok. Eso fue en 2015. ¿2015? Yo trabajando en cadena todavía. ¿Y la plataforma en la que empezaron fue? Excel. No, a montar los productos en Facebook, a vender a través de Facebook. Ah, Facebook, Facebook, sí, Facebook normal. Pero bobito, pues, con un celular, una foto ahí sin luces y sin nada. Sí, no foto, no foto en... No, pero cero. O sea, en un escritorio, la mascarilla ahí, pin, la foto. Tres por veinte mil. Y eso así. La historia resumida, porque si no aquí nos quedamos hasta por la noche, es... En dos años estábamos despachando más de mil pedidos al día. Ya íbamos a China. O sea, ni la resumí mucho. Pero en conclusión empezamos a ir al hueco, volvíamos. Entonces íbamos al hueco, comprábamos doce y vendíamos doce. Íbamos al hueco, comprábamos veinticuatro y vendíamos. Todos los días había que ir al hueco, porque como no teníamos ni el capital, ni la infraestructura, pues, eran una sala y una casa. Todo de contado. De siempre que no nos fiaban, pues, ¿quién te va a fiar a vos si no te conocen? Hoy sí le viene a uno en todas partes, ya en esa época no. Entonces comprábamos y vendíamos, comprábamos y vendíamos, comprábamos y vendíamos. En dos años ya íbamos a China, con plata prestada, obviamente. Le dijimos a los primos, a los tíos, a los amigos, pues, también un millón, cinco, diez. Y entonces recolectamos como, no me acuerdo, como casi doscientos millones. Vámonos para China, que este negocio es en grande. Nos fuimos para China y ahí sí el negocio creció más. Y llegamos acá a Medellín ya con la mercancía, cuando llegó, pues, todos los contenedores y todo. Y todo mal. ¿Todo mal por qué? ¿Por qué? Nosotros vendíamos mucho, entonces todo el mundo era como, ¡guau! Y yo me creía, pues, ¡ah, no, no, no! Yo era, mejor dicho, el e-commerce del año. Pero imagínate, cuando yo llegaba a la oficina, yo tenía que abrir en un Excel las ventas del día. Ese era mi software administrativo. La plataforma de la transportadora. Abría WhatsApp Web, que ahí ya existía WhatsApp Web. Abría Shopify, que era, pues, la página web. Tenía que abrir como cinco ventanitas. O sea, tenía cinco pantallas, pues, para trabajar. Cinco pantallas y un cuaderno donde yo escribía las cosas importantes del día. ¿A quién me debo? ¿A quién me pagó? El flujo efectivo de la compañía se llevaba en un cuaderno. Nos estábamos quebrando y no nos habíamos dado cuenta. Despachando mil paquetes diarios, mil quinientos. Un día alcanzamos a despachar como dos mil trescientos después de un puente. Y todo el mundo como que, ¡guau! ¡Bravo! Los empresarios del año. No. No había para pagar la quincena. Las historias de que llega EPM a cortarte y que tú tienes que mostrar el celular. Yo. EPM llegaba a cortar los servicios. Yo era como, no, espérate, ya voy a pagar. Voy a hablar con la persona encargada. No, no había persona encargada. Era yo, pero no tenía plata. Pero estaba despachando mil paquetes diarios. O sea, no era lógico. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Que tenía un desorden administrativo, logístico y financiero, la cosa más horrible. Y, para rematar, el contador me renuncia. Porque es que, ya te estoy diciendo... Pero es que pues se ve que no estaba haciendo el mejor de los trabajos. Ni él ni yo. No. Y en el 2017... Ah, bueno, ahí renuncié. En el 2017 renuncié a cadena porque yo trabajé desde... ¿Ah, tú seguiste? Yo seguí, no dormía, no tenía vida. No. Impresionante. Yo seguí trabajando desde el 2015 al 2017 en las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, pero, a ver, entonces es un tema importante y sobre todo para los emprendedores que nos están viendo. Desde tu experiencia, tú lo hiciste, pero tú le recomendarías a una persona que hoy está iniciando con su negocio, con su proyecto, si está trabajando en otra empresa o está estudiando, que continúe eso y que vaya manteniéndose o pesando las cargas porque si no es echarse al vacío de una y puede ser difícil desde el punto de vista financiero. No, 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 y se comete demasiado. Les voy a contar algo. Yo no sé por qué, bueno, sí sé, pues también la época y esta generación satanizaron el empleo. El empleo es malo para mí no. A mí me parece que el empleo es lo máximo y ya no soy empleada, pero para mí el empleo es muy bueno. Pero en esta época satanizamos el empleo, que no hay que trabajarle a nadie, que tus sueños cumplen los solos. Es que, espere, si usted está trabajando, no renuncie hasta que usted tenga la tranquilidad de que por lo menos durante seis meses puede vivir de su emprendimiento. Sara, ahora te vamos a preguntar, queremos saber un poco más de EFI. Cuéntanos entonces cómo pasamos de ese punto del emprendimiento, de esa etapa a lo que hoy es EFI Grupo Empresarial y cuéntanos un poco de esas líneas de negocio y después vamos a entrar a una sección muy chévere que son preguntas picantes. Como yo me estaba quebrando, entonces ya había pasado por un montón de software y no había logrado como encontrar una solución, conocí un software que se llama EFI Systems en el año 2017 y empezamos a hacer un desarrollo en conjunto y no nos quebramos por esto, o sea, casi. Estuvimos a punto de decir, no vamos más por el desorden administrativo que había, llegó EFI, yo fui cliente de EFI dos años, yo no fui la fundadora a la que lo desarrollé, Steven Rivera es el desarrollador de EFI y en ese momento empezamos a conectar todo el conocimiento que yo tenía sobre e-commerce con la capacidad tecnológica que él tenía y dos años después de ser cliente de EFI, de EFI Systems nace EFI Commerce, EFI Commerce es la unión de EFI Systems que es un ERP super wow, no solamente para e-commerce sino también para negocios tradicionales y todo el conocimiento que teníamos nosotros en el 2019 que te da el e-commerce una tan 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 fuerte y nace EFI Commerce que es la segunda empresa del grupo empresarial y luego nace EFIX que es ahí pegadito, resulta que Santi Ospina, dueño de Ex Hobbies, es cliente de nosotros, era cliente de EFI y nos dijo no, ese proyecto es una nota, montemos una empresa juntos o hagamos algo juntos y nace EFIX que es la feria, entonces todo se desencadenó desde un emprendimiento en una sala vendiendo cositas por internet, se suma un ERP o un software super teso, se suma un man que es un visionario que es Santi, llega a la feria EFIX que Juan David un día dijo vamos a montar una feria para cambiarle la vida a la gente, Santi dijo que sí, todos dijimos que sí y aquí estamos sentados. Y aquí estamos. Saris, una pregunta. Señor. EFI Commerce, en esa necesidad que yo tenía como e-commerce en ese momento, entonces decimos, venga, necesitamos un lugar donde esté todo junto, yo no puedo abrir un Excel donde están las ventas, yo no puedo mirar donde está la transportadora, yo no puedo mirar cuánto le debo al chino, yo no puedo mirar por otro lado cuánto le debo al del hueco y en un cuaderno cuánto vendí. Entonces llega EFI y empezamos a contarle todas esas necesidades y fue como magia, fue como magia porque era súper lindo el tener todo como centralizado, entonces desde la compra que hacías en China o en el hueco o en San Victorino o en Cali donde fuera que compraras, cuánto debías, cuánto te debían, qué inventario. Voy a poner un ejemplo, me pasaba mucho, yo decía, voy a vender este producto y los muchachos de la bodega me decían como, Saris, pero es que no hay, ay, qué pesar, no hay, pero es que en la página web aparece que hay 500 y por allá a los tres meses aparecía una caja perdida del producto que sí había. Entonces con EFI Commerce ¿qué logramos hacer? Integramos todo y es muy lindo porque fue con base en una necesidad real porque yo cada que necesitaba algo yo le decía, Steven, Steven, ponele esto, intégrate con Shopify, poneme esta transportadora, hacerme un favor y que cuando alguien escriba un WhatsApp que él se le dispare este mensaje y todo está en un solo lugar. Creo que lo que lograron ustedes ahí consolidar es un producto que nace realmente de la necesidad del cliente ojo a la importancia de eso porque es que una cosa es lo que uno como emprendedor se imagina o se sueña, otra cosa es cuando te chocas con la realidad del cliente. Y te voy a decir algo que yo creo que romantizar es una palabra muy peligrosa y el comercio electrónico está romantizado porque a ti te llegan y te dicen vuélvete millonario vendiendo por internet y te cambia la vida y no es tan así. Arrancar es muy fácil, o sea, al hacer una campaña por internet para hacerse un curso de algún mentor o hacerse una capacitación o lo que sea, pero montar un e-commerce no es vender cositas por internet. ¿Qué es vender cositas por internet? Para las personas que de pronto están nuevas en el gremio, escoja una foto, tómela, monta una campaña y haga una guía. Eso no es un e-commerce profesional. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos venga, ¿qué queremos? Queremos simplemente que nuestros clientes, esta cifra es muy peligrosa, la voy a decir. El 60%, yo creo que un poquito más, yo trato de ser discreta, el 60% de los comercios electrónicos no son capaces de seguir. El nivel de deserción está por encima del 60%, es decir, de 100 personas que arrancan, solo 40 son capaces de seguir, de ahí solamente un 20 viven más de seis meses y solamente aproximadamente el 5% perduran más de un año. ¿Esto qué significa y por qué pasa? Ay, tan de malas, ay, del gobierno. No, 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 le eche la culpa al que no la tiene. La culpa es de cada uno. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es administrar un e-commerce de forma profesional desde el día uno a si usted esté solo en la casa, en el comedor, en su casa, haciendo sus campañas, haciendo sus guías. Usted tiene que saber cómo está su flujo efectivo, tiene que saber cuánto se le demora el dinero en volver a su bolsillo para que usted pueda sostener el bolsillo. Usted tiene que saber en qué ciudad vende más, en qué ciudad vende menos, qué producto, el producto que usted más vende no es el que más plata le deja. Posiblemente el que menos vende es el que más margen le da, pero eso no lo enseñan en ninguna parte. Entonces, las personas, bueno, para eso es la feria. Para eso es la feria. Y a nivel tecnológico, que quieran consultar, que quieran entrar a conocer, que estén pensando en empezar a vender en línea, ¿qué consejo, dónde les podría recomendar? Mira, yo no vendo cursos ni nada y yo soy enemiga de que la gente pague millones y millones y millones de pesos para arrancar. O sea, hay un montón de cursos que valen 10, 20, 30 millones de pesos y una persona que ni siquiera entiende que es un píxel. Entonces, recomendación, YouTube es una cosa maravillosa, Google, y eso es gratis, antes de pagar, antes de tener una inversión económica y académica en algo, vayan a la feria, la feria vale 100 mil pesos tres días, o sea, eso vale un almuerzo, menos de un almuerzo. Entonces, aprovechen todo lo que hay gratis y a partir de ahí, apalánquese de personas y de empresas, no tiene que ser EFI, cualquiera, hay muchas empresas muy buenas que no simplemente les enseñen a hacer una guía y esperar a que Dios los bendiga, porque eso no es hacer un e-commerce. Por eso EFI, incluso en el gremio, la gente dice, ay, es que EFI es muy difícil, ay, es que eso de Excel, ay, yo no sé, posiblemente si usted no sabe y no quiere aprender es porque usted va a estar en ese 70% que mueren, pero los que sí quieren, a mí me dicen, es que hay que manejar Excel, obvio, o es que usted cree que las grandes empresas como sacan un informe financiero, claro, con Power BI, hay aplicativos obviamente más avanzados, pero si usted está arrancando, mínimo, tiene que aprender a sacar su porcentaje de devoluciones, tiene que saber cuánta plata le dejó, tiene que saber cómo está estoqueado de inventario, tiene que saber cuánto se ganó, si está quebrado como estaba yo casi en el 2017, pero como hemos romantizado tanto el comercio electrónico, ay, no haga una campañita y despache una guía, así no es, y EFI promueve hacer el comercio electrónico de forma profesional. Bien hecho. Bien hecho. Saris, venga, metámonos en las preguntas picantes porque es que tú nos advertiste, converso mucho, todo esto está espectacular, yo sé que un programa no nos alcanza lastimosamente, pero vea, dos preguntitas muy puntuales para ti, y las vamos a escoger, así como quien dice, adeo, pura democracia, bueno, a ver, es cierto, yo creo que ya sabemos de acuerdo a la historia que nos has venido contando la respuesta, pero es cierto que para poder emprender en este país se necesita la famosa rosca, cero, 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 pero cero, 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 sirve, sí, y si no solamente en el emprendimiento, en todo, pues la rosca, yo lo vi en Procter, lo vi en Cadena, o sea, eso sirve, pero no es una ley, y hay empresas exitosas, emprendimientos exitosos, por ejemplo, nosotros, rosca, cero rosca, y teníamos 200 mil pesos, así nació una empresa que hoy factura más de 2 millones de dólares mensuales, ay, Sara, es que ustedes son primos de no sé quién o amigos, que eso pasa mucho en los grimos empresariales, en nuestro caso no, entonces la respuesta es no, ¿sabe qué le falta? Bueno, esa palabra no la puedo decir acá, le falta berraquea, berraquea, digámosla así, berraquea, bueno, otra pregunta, en el actual gobierno es más difícil emprender, ve, yo soy ciega, ciega a nivel país, si me entiendes, yo trato como de no saturarme de cosas que, y va a sonar como pedante lo que voy a decir, si en el país hay tantas empresas exitosas y tantos emprendedores exitosos, qué diferente tiene el que tiene éxito y el que no, si estamos en el mismo país, entonces, el que la culpa, el gobierno actual, ay, posiblemente sí, eso afecta un poquito, pero por qué hay emprendimientos y empresas que sí lo logran y otros que no, el gobierno sí afecta, pero no me digas que es que este se quebró por culpa del gobierno y es un ejemplo que yo le hago mucho a mis clientes porque mis clientes me dicen, Saris, es que esto está muy duro y las ventas y el comercio electrónico está saturado, no sé de dónde sacaron eso, esto está saturado, y yo le digo, ve qué raro, acaba de cerrar reunión con un cliente que vende más de un millón de dólares en Colombia, ve qué raro, este mantiene de profit 60 millones el mes pasado, ve qué raro, este mantiene un porcentaje de devoluciones del 9 con pago contra entrega, el mismo país, el mismo gobierno, las mismas transportadoras, el mismo Shopify, el mismo Facebook, el mismo EFI, la misma plataforma por la que trabajen, entonces yo creo que echarle la culpa al otro, de los resultados de uno, yo ni noticias veo para no enterarme de lo que está pasando, para no, para uno no, que empiezas, ay el país, mortificarse en muchas cosas, yo hoy tenía pico y placa y me vine en un Uber, y el señor me decía, ay mija, no, qué vamos a hacer con eso de hoy, y yo, ay huepucha, como yo no me entero de nada, yo no sé si el presidente está hablado, y yo, ay sí, horrible, y cómo va eso, y yo seguí la corriente, y afortunadamente en la radio dijeron que el paro de taxistas, ni idea, no me entero de nada, porque yo tengo mucho que hacer enfocada, y como yo soy así apasionada, mi sangre dice EFI por todas las venas, entonces yo trato de enfocarme en lo que puedo controlar, y no en las cosas que no. Bueno, otra pregunta picante. Ágale, ágale. Las modelos de internet, o mejor dicho, OnlyFans, por lo general se consideran emprendedoras, ¿estás de acuerdo? Sí, respeto demasiado cualquier esfuerzo que haga un humano por salir adelante, y yo creo que ahí tiene que ver mucho con cualquiera es cualquiera, ay, cómo así, mostrar todo, eso es un esfuerzo, que a uno nos parece bien, y a otros no, yo soy muy tranquila con ese tipo de cosas, pero para mí, cualquier persona que haga un esfuerzo humano por salir adelante, es de reconocer, yo, bien. Súper, Sari, muchas gracias por esas respuestas, la sección de preguntas picantes, bueno, queremos agradecerle a Sara por toda esta experiencia, toda esta energía con la que nos ha contagiado el día de hoy, a mí y a todo el equipo, creo, pero últimas preguntas, últimos, yo creo que mejor que preguntas, consejos, ¿qué tendrías tú para recomendarle, qué más quisieras compartir con estas personas que están emprendiendo en este camino de sus proyectos, de propósito, de todo eso que les gusta hacer? El comercio electrónico en este momento cambia la vida de las personas, hoy es comercio electrónico, mañana no sabemos cuál será la tendencia, la diferencia está en hacer las cosas bien desde el principio, hablando de e-commerce, no se trata de vender y hacer una guía, se trata de administrar tu comercio electrónico como si fueras la empresa más grande del mundo. El día de hoy tenemos un acompañante muy especial, el CEO de una empresa muy reconocida aquí en Medellín y estamos felices de poder compartir un espacio con él. Bueno, les cuento, nos acompaña Lucho Ramos, CEO de Dropi, Lucho, qué bueno tenerte por aquí. No, yo muy agradecido por la invitación, por la oportunidad que me dan aquí de venir a hablar de lo que estamos haciendo. Qué bueno, Lucho, nos encantaría empezar este espacio conociendo un poquito de ti, antes de meternos a Dropi y entender un poquito de la empresa, cuéntanos un poquito quién es Lucho, qué has hecho durante tu vida y por qué terminaste desarrollando esta solución. Lucho Ramos es un enamorado de los negocios en internet. Empecé, bueno, tengo 38 años y empecé hace 20 años, cercano a mis 18 años, a emprender en negocios en línea. Desde que estuve, desde que estaba en la universidad empecé a hacer negocios de venta de leads, agencias de publicidad, que ya estaban tocando el tema de publicidad online, de estrategias online para las empresas, he tenido todas las empresas a vidas y por haber que te alcances a imaginar en internet de venta de software, SaaS, servicio, todo. Y en los últimos años, desde el 2015, me enamoré por completo del e-commerce y empecé a desarrollar muchos modelos de e-commerce, incluyendo el modelo de dropshipping que es en el que está basado Droppy. Lucho, me encantaría profundizar un poco más en Droppy, ahora sí, cuéntanos de qué se trata Droppy, qué es dropshipping, hablemoslo así, pongámoslo en plastilina para todas estas personas, todas aquellas personas que apenas están entendiendo, que están entrando al mundo del e-commerce, que les gustaría vender en línea, ya sea aquí en Colombia o ya sea en cualquier otro país del mundo. Vale. Droppy, en este momento, es la plataforma B2B de comercio electrónico más grande de Latinoamérica. Nos especializamos en un modelo del e-commerce que se llama dropshipping, que básicamente dentro del e-commerce es un modelo logístico. ¿De qué se trata el dropshipping? El dropshipping es el modelo de negocio de ventas en Internet que le permite a las personas empezar a vender, valga la redundancia, sin tener stock del producto, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es conectar un grupo ya gigante de proveedores con un grupo ya gigantesco de personas que les llamamos dropshippers, que son las que venden en Internet. En el momento en que ellas realizan una orden, le mandan esa orden al proveedor para que el proveedor despache al cliente final a nombre de ellos. Ese modelo lo que ha hecho es democratizar el comercio electrónico en el país, ¿cierto? democratizar el comercio electrónico en Colombia porque elimina las barreras de entrada de las personas al modelo. Las personas normalmente quieren vender en Internet pero no tienen producto. Nosotros te ponemos los proveedores que te van a dar los productos sin necesidad de comprarlos y ahorras ese dinero. Normalmente las personas necesitan tecnología, necesitan contratos logísticos. Todas esas barreras de entrada Dropy las elimina y te las pone para que empieces el negocio sin brechas de una, facilito. Nuestra misión en este momento es democratizar el comercio electrónico de Latinoamérica. Cuando dices en este momento Lucho, lo dices y lo digo desde como emprendedor y también desde un poco desde la ignorancia pensando en que el negocio puede ir evolucionando con el tiempo. Sí, claro, de hecho nunca paramos de evolucionar y sobre todo en el e-commerce que es un modelo que cambia demasiado. Cambian las fuentes de tráfico, cambian los modelos financieros, cambian las plataformas, todo en el e-commerce es demasiado dinámico. Lucho, una pregunta, cuando empiezas a decir conectamos proveedores con todas esas personas que alguna vez han querido vender por internet pero no han tenido de pronto el recurso, no tienen la tecnología o el acceso a la misma, si se les dificulta de pronto llegar a conectar con estos proveedores, ¿cómo logras o cómo logran ustedes entonces empezar a generar esa base de proveedores? ¿Dónde se encuentran estos proveedores y cómo hacen ustedes entonces para que ese proveedor le despache directamente a ese cliente sabiendo que nosotros digamos como vendedores podemos estar en otro país? Dale, voy a empezar por los dropshippers, por las personas que venden en internet. Cada día se vuelve más popular más común mentores, academias que enseñan el modelo de negocio cómo vender internet, cómo obtener ganancias de internet, ¿cierto? ¿Pero qué les faltaba a estas personas? Tienes el conocimiento pero ya tienes el conocimiento y sales y dices bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué salgo a vender? ¿Cierto? Nuestra misión principal al inicio fue esa empezar a buscar los proveedores que le ayudaran a estas personas a tener que vender. Salimos, esto fue una búsqueda a nivel nacional maratónica en la que íbamos yo y mi socio, tengo un socio que se llama Yanni Garay y visitábamos las zonas francas, visitábamos los sanandrecitos, visitábamos las empresas que hacían maquila de productos y les explicábamos el modelo. al inicio era muy difícil para ellos entenderlo pero fue una labor de capacitación les decíamos mira, hay unas personas que necesitan vender en internet, tienen el conocimiento, no tienen ese producto o el dinero para salir a comprar el producto y tú puedes ser parte de este cambio de democratizar el e-commerce, las personas te van a hacer una orden a ti, vamos a poner tus productos en Dropy, las personas ingresan a Dropy y ven todos tus productos es un catálogo B2B cuando ya hacen una venta deciden vender tu producto te van a montar tu orden tú tienes un dashboard tienes un panel donde ves las órdenes y le despachas al cliente final muchos de ellos están acostumbrados a vender de una vez grandes cantidades que salía un cliente y les compraba mil y aquí les cambiamos un poquito el chip a decirles que puedes obtener ventas por un mayor volumen el paqueteo el famoso paqueteo correcto de paqueteo Lucho cuando una persona quiere ingresar como el 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 dropper es como le llaman el dropshipper el dropshipper quiere ingresar me imagino entonces también tiene un manual ahí le muestras si estás interesado de pronto más en temas de hogar es más interesado en temas o como como hacen ustedes para que esa persona digamos que termine conectando con ese producto que le interesa vender pero que también esté en el catálogo de ustedes buena pregunta primero el registro en dropi es completamente gratuito en dropi ya estamos en nueve países voy a nombrar algunos estamos en México Panamá Colombia Ecuador Perú Chile Paraguay hemos ya llegado a Europa estamos en España y en Portugal las personas se comunican con nosotros se registran totalmente gratis se comunican con nosotros dentro de dropi ya de por sí tienen categorías y filtros de búsqueda que les permiten encontrar qué necesitan pero todos los días hacemos capacitaciones todos los días entras al panel de dropi y vas a encontrar el listado de las fechas de las capacitaciones que son diarias encuentras las horas en que estamos conectados todos los días y vas a recibir capacitaciones de cómo encontrar productos cómo utilizar la plataforma cómo hacerle seguimiento a tus pedidos capacitaciones de los módulos de dropi tenemos muchos módulos enfocados en ayudar a hacer la gestión diaria de tus tiendas online pero nuestra misión como yo te decía es conectar tenemos en este momento más de 300 mentores especialistas en comercio electrónico todos ellos tienen contenido gratuito y nosotros constantemente compartimos a través de lives y a través de enlaces de capacitación sus redes para que los sigan hay demasiado que aprender de ellos y como les digo es contenido completamente gratis bueno a todos los emprendedores que nos están viendo que nos están escuchando ya saben aquí en dropi hay una oportunidad hay un tema muy interesante pueden entrar a aprender de los mejores mentores acerca de e-commerce acerca de cómo hacer dropshipping que chévere tenerte Lucho verdaderamente aquí Lucho una otra pregunta respecto al mismo tema hoy ¿cuántos dropshippers tienen? bueno hay 17 mil personas activas solo en Colombia solo en Colombia solo en Colombia estas 17 mil personas activas en Colombia generan más de 50 mil órdenes al día si tenemos en cuenta la totalidad de las órdenes que hay en Latinoamérica ya superan los dos millones las dos millones de órdenes lo digo en número de órdenes pero me gusta más hablar de personas impactadas 17 mil personas haciendo e-commerce en Colombia como dropshippers es un impacto gigantesco porque cada una de esas 17 mil personas ya tienen personas a cargo personas que les están ayudando a llevar sus tiendas ya sea una persona de servicio ya sea un grupo de tráficos algún equipo de comunicaciones de agencia de publicidad que les está ayudando a llevar sus órdenes y los proveedores los proveedores también se han visto impactados de una manera gigantesca bueno la dinámica es la siguiente vas a sacar una de las fichas de abajo de la mitad para abajo y si la sacas bien yo te respondo la pregunta y si se te cae vos me respondes a mí la pregunta picante listo eso está como preparado para que yo pierda no? no sabemos no sabemos mentiras adelante hombre arranca de abajo de abajo de abajo claro de abajo de abajo de la mitad para abajo esa ya la mitad hágale ahí está bien de abajo a ver cómo está Lucho para este tema pues aquí ya te voy a responder la primera pregunta ah bueno cada una tiene un número entonces me vas a dar el número para poder leer la pregunta déjalo Lucho que pasó ayer la 10 listo Lucho en el actual gobierno es más difícil emprender no estamos en este momento concentrados en las cosas que no están bajo nuestro control siempre estamos pendientes de lo que nosotros podemos hacer porque las cosas cada vez vayan mejor en el país nuestra función es apoyar al empresario apoyar al emprendedor dar empleo y tratar de crecer con el país enfocarse vea lo que nos dice Lucho aquí tan importante enfocarse en lo que podamos controlar de pronto no desgastarse mucho con las preocupaciones del día a día o con temas geopolíticos que de pronto puedan como siempre va a haber algún problema claro no estamos enfocados en ellos sino en crecer nosotros así es bueno Lucho ya se nos cayó la torre pero entonces ya te dejo escoger otra hágale pues esta que no había el número listo la 3 mi número favorito así bueno emprender es para todo el mundo si no por qué yo creo que emprender si es para todo mundo que a veces faltan las las oportunidades para hacerlo por eso me gusta tanto el el e-commerce porque creo que el comercio electrónico es el modelo de negocio más democrático que existe en el mundo y le permite a cualquier persona con alto conocimiento sin conocimiento con una carrera universitaria sin con poco dinero con mucho dinero empezar es supremamente democrático creo que faltan oportunidades estoy trabajando para generar esas oportunidades en el país que bien lo he hecho y venga una última preguntita de estas picantes para para seguir a a la siguiente actividad hágale bueno ahí te las cojo aquí hágale esa que no se ve esa que no se ve el 7 ¿cuántos colaboradores tienes Lucho? en Colombia ya somos alrededor de 350 personas tenemos una operación logística también muy grande que requiere mucho recurso humano pero si ya tomamos toda Latinoamérica y Centroamérica podemos ya ser más de casi 500 personas casi 500 personas la pregunta dice ¿cree que sus colaboradores reciben un pago justo? nos enfocamos mucho en eso en tener buenos salarios y tener también oportunidades de crecimiento dentro de la empresa hay algo que hacemos nosotros dentro de Dropy y es que le exigimos y enseñamos procuramos queremos que todos hagan comercio electrónico también nuestros directivos nuestros ingenieros hacen el modelo de negocio eso les permite tener también algo que una palabra que me gusta mucho en este modelo que es la empatía si tú no entiendes lo que estás haciendo cómo vas a ayudar a otra persona a hacerlo 100% Lucho ¿cuántos digamos que hoy cuál es el producto más bien más vendido en Dropy si lo llevamos a una categoría? Dale la categoría de belleza y cuidado personal es una de las categorías que más genera órdenes al día belleza y cuidado personal bueno ya saben quienes quieran emprender ahí hay una oportunidad chévere hay buena demanda por ese tipo de productos recuerden emprendedores si están viendo esto recuerden pueden ingresar a Cosmovision.com donde van a poder inscribirse participar ser parte de este gran programa y poder compartir un espacio con empresarios como Lucho Lucho quiero continuar preguntándote un poco sobre esa trayectoria sobre ese modelo sobre todo eso que han venido construyendo una pregunta que algo que no hemos tocado ¿cómo es el modelo de negocio de Dropy? es decir ustedes terminan imagino yo cobrándole al proveedor o terminan cobrándole al vendedor o a ambos ¿cómo funciona ese modelo de negocio? hemos hecho el modelo de negocio gratuito para todas las personas que participan en él y nuestras ganancias vienen del modelo logístico nosotros generamos un volumen gigantesco para las empresas logísticas y recibimos una especie de cashback sobre la facturación total de que ellas generan entonces estamos ayudando a todo mundo a crecer nuestros usuarios crecen los proveedores venden más las transportadoras han aumentado muchísimo sus órdenes gracias a Dropy y de ellas es que nosotros obtenemos nuestro modelo de negocio ¿quién iba a creer sobre el modelo logístico? muy interesante personalmente pensando en lo que mencionabas ahorita de la democratización de que las personas puedan entrar a vender en las redes sociales pensé que iba a ser desde los proveedores nunca se les ocurrió sí pero el proveedor en el modelo de Dropshipping sacrifica mucho y queríamos también ayudarlo nuestro modelo es un modelo que es contra entrega las personas en su mayoría pagan al recibir el producto y esos tiempos de entrega de no tener de una vez el cash del dinero el dinero de una en cada venta era difícil para ellos entonces también el propósito era ayudar a todos los participantes y por eso decidimos eliminar las comisiones de nuestros proveedores Lucho respecto a ese tema cómo se están viendo ustedes en los próximos años hacia dónde creen que va a estar evolucionando este modelo creen que se puede mantener la relación con los proveedores van a poder incrementar esa base de proveedores seguir incrementando esa base de Dropshippers hacia dónde están viendo el negocio en los próximos cinco años cuando me hiciste la pregunta hasta suspiré si hace cinco años me hubieran preguntado a mí en dónde estaría seguramente no estaría donde estoy hubiera dado una respuesta totalmente equivocada que si te puedo decir el modelo de negocio está demasiado joven en Colombia y en Latinoamérica en países donde ya está más maduro el modelo todavía es muy rentable en Estados Unidos que es donde más personas haciendo el modelo hay el modelo todavía hace cada mes todos los días personas millonarias y eso que en Estados Unidos tienes un montón de marketplaces tienes Amazon Ebay Itzy Walmart Chain ahora Temo hay un montón de marketplaces y aún así hay mucho espacio para el modelo de negocio del dropshipping que viene si es así en un país que ya está saturado llamémoslo un poco más saturado imagínate en Latinoamérica donde apenas estamos empezando nos quedan de verdad todavía muchos muchos años de crecimiento hoy traemos un invitado muy especial el CEO como le llamamos nosotros pues en este caso es un consultor experto en moda que está aquí acompañándonos ahora vamos a darle la bienvenida pero antes de quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo que nos están escuchando todos los emprendedores de Medellín no tiene que ser de moda puntualmente cualquier tipo de emprendimientos que por favor vayan a cosmovisión.com que se registren que participen que interactúen con todos los emprendedores con los CEOs que nos van a estar acompañando bueno sin más preámbulo quiero darle la bienvenida a Mateo Cedrón consultor y experto en moda quien tenemos el gusto de que nos esté acompañando el día de hoy en negocios cosmovisión para que hablemos un rato de moda les digo de una vez yo no sé mucho aquí voy a meter la pata varias veces están advertidos pues nada Mateo bienvenido gracias por estar aquí por la invitación y nada acá para compartir un poco de conocimiento y todo lo que les va a ayudar contanos quién sos vos qué está haciendo Mateo a uno siempre le preguntan quién es Mateo va a decir cualquier cosa y uno responde soy curador de moda me estoy inventando cualquier cosa pero realmente eso sí es lo que es uno eso es lo que hace uno claro a ver les cuento yo estudié diseño gestión de moda con una mención en producción que creo que es como un poquito el diferencial siempre me río porque en la universidad todos mis amigos sueñan y soñaban y muchos de ellos lo han logrado con trabajo y con esfuerzo en tener un atelier y hacer vestidos de novia y dibujar y a mí siempre me gustó mucho más el lado como de la producción trabajar en una fábrica trabajar producciones grandes con clientes internacionales y lograr un poquito empaparme adquirir todo ese conocimiento más como de lo que yo le digo como el back office de la moda más que ser el diseñador en un desfile o vestir novias o vestir gente entonces yo me especialicé un poco en eso ya si bien tengo 31 años comencé a trabajar desde chico tuve la suerte de que uno de mis primeros trabajos me puso de una trabajar con clientes americanos he trabajado con marcas super grandes como Derek Lamb ATM marcas argentinas como Sofía Sarkani y aquí es un montón de marcas grandes entonces siempre estuve como de una un poco me lanzaron a los tiburones como decimos y aprendí un poco este ritmo este orden estas necesidades y este lenguaje que en verdad tiene el mundo de la moda que es un poquito el lenguaje que no mucha gente comenta ¿y cuál es el lenguaje? interno pucha creo que es el lado menos romántico podría ser de la moda que es el lado más de producción de tiempo de ejecución multas si no cumples con ciertos parámetros con clientes extranjeros estándares de calidad distintos a los nuestros los tiempos o sea los tiempos de producción son una locura si tus telas se pueden demorar no sé 100 días sin llegar de Portugal si llegaron acá ¿qué pasó en el puerto? ¿por qué no sale aduanas? entonces todo eso todo ese como ruta tan compleja que realmente tiene el mundo de la moda y mucha gente no lo ve ¿y por qué te enfocaste tú en ese de la producción en ese de la fábrica en ese de ese trasnochar? porque me gusta o sea a mí la adrenalina de la fábrica me encanta o sea estar sentado en un escritorio dibujando me parece lindo me parece divertido pero no tengo la paciencia no dibujo tan bonito tampoco pero bajarme al taller espérate espérate que ahorita que dijiste lo del dibujo es que esto me encanta no eso es mentira eso es mentira no canto eso es falso me has querido me he caído me he caído en tu trampa que feria de flores que no sé qué mentira sacarlo seguí entonces y encuentro en ese en ese reto también como oye hay que hacer 700 polos 700 unidades este es el rango de precio como hacemos cambiamos material no tienen que hacer el mejor algodón veamos la ruta de producción o Mateo anda a buscar un botón morado con un puntito amarillo y paseate en Colombia por todo el hueco vete a la cacharrería Bombay y yo hágale hágalo creo que ese impetu como de lograrlo es un poquito lo que me llevo a este mundo de la moda del otro lado que en verdad los tiempos son una locura bueno ahora sí vamos a seguir con las preguntas picantes las buenas de este programa aquí con Mateo son fáciles que tan picantes son no 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 es tan suave es picante suave nada de picante suave oíste consideras a un influencer un emprendedor sí o sea considero que que hoy en día hay equipos de influencers que tienen contadores gente que les produce el contenido y claro o sea es una empresa finalmente ¿no? ¿consideras a las personas que trabajan digamos en todo ese tema de OnlyFans y eso emprendedoras o emprendedores? sí nuevamente si es que tienen un orden tienen un equipo de personas con las que trabajan cumplen con ciertos parámetros de calidad en OnlyFans o en donde sea ¿no? o sea creo que creo que sí claro no bueno una pregunta yo sé que no eres colombiano no sé que tan empapado estás digamos de la del tema político sabes que aquí es bueno en Perú estamos también en una ruleta ¿consideras que con este gobierno es más fácil emprender? no no considero que sea más fácil emprender creo que el emprendedor siempre enfrenta las las adversidades finalmente ¿no? creo que puede ser que hoy en día la gente se con un poquito más de miedo al gasto que se con un poquito más de miedo a consumir ciertas cosas pero creo que el acto de emprender de formar empresas y hacer el proceso no considero que esté afectado directamente por el gobierno más allá de de que puede ser que las ventas sean un poquito más complejas ¿no? bueno y una última para rematar no es picante mira que no es tan picante me asustaste eh pan ya oíste ¿dónde te ves en 10 años? uy en 10 años me veo espero trabajando para para marcas igual de las de lo importante es que he trabajado he tenido la suerte como te comenté en Colombia de entrar por la puerta grande con el grupo Agua Bendita y eso seguir trabajando tener una familia tener mi casita sea aquí en el retiro en el retiro muy bien y tranquilo tranquilo tengo 31 años o sea que 10 años todavía voy a seguir produciendo espero tenemos unas preguntas aquí muy chéveres que las diferentes personas nos han estado compartiendo del público en los últimos días así que Mateo voy a empezar con las preguntas del público ¿listo? perfecto hola Mateo ¿tú cantas? mentira mentira en la ducha mentiras vea ahorita incluso estamos conversando de este tema pero mira que interesante Mateo ¿estás de acuerdo con el fast fashion? yo estoy de acuerdo con el fast fashion y es súper controversial mi posición y muchos de mis colegas probablemente me ahorcarían si me escucharan decir eso pero creo que el fast fashion primero tenemos que entender que hay mucha gente que no puede comprar prendas caras entonces el fast fashion está también de ese lado para vestir a una cantidad de la población que no puede consumir productos de lujo para arrancar entonces por ahí creo que es necesario y es justo y por otro lado por un lado más personal creo que también es como es rico ponerte un polo de repente no sé de H&M o de Sara y comprarte un par de zapatos finos esto que es una prenda por ejemplo colombiana de una marca linda que se llama la Petit Mort súper bien trabajada y tengo un polo de H&M entonces ese como conversar entre nuevamente estos dos lados de la moda creo que es súper rico hay que ser responsables con el consumo creo que hay que ponerle límites a marcas muy grandes como el grupo Inditex etcétera en cuanto a polución y en cuanto al maltrato al trabajador y el fair trade digamos el pago justo por el trabajo eso se tiene que corregir y se tiene que hacer pero si estoy de acuerdo con el fast fashion bueno para ti ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la industria de la moda? yo creo que la industria de la moda al estar tan ligada con la cultura y con los movimientos culturales y finalmente si no tienes la economía no está buena más te va a preocupar comer y estar sano que vestirte entonces creo que la industria de la moda siempre tiene que estar atenta tanto por el lado del diseño como por el lado del consumo a los cambios culturales que hay en el mundo o sea nos tenemos que vestir es una industria que no que no va a caer es una necesidad básica dependiendo entonces en la pirámide como marca o como persona que tan consumidora seas la moda está ahí entonces creo que es una industria que enfrenta cambios constantes ¿no? aquí hay un montón de emprendedores de la ciudad tú sabes que nos están viendo nos están escuchando dos o tres consejos claves aquellos que quieran no sé empezar en el mundo de la moda o que ya estén digamos con proyectos en proceso en el mundo de la moda ¿qué consejos generales podrías darles? yo creo que hay un consejo que siempre lo pienso con los emprendedores y no solo en la moda y corrígeme si es que estoy erróneo pero creo que el emprender es parte del proceso creo que el reto principal de los emprendedores está cuando te toca hacer empresa o sea emprendiste te fue bien con tu negocio estás creciendo ese es como para mí el reto el sostenerse en el tiempo ya no te das abasto con tres personas y vas a contratar a alguien más o tu taller ya te queda chico alquilo un hangar contrato a gente en planillas mi repartidor necesito otro creo que ese es el reto como tener presente desde el inicio de tu emprendimiento la capacidad que tienes de crecer y las ganas que tienes de crecer porque de repente eres un emprendedor joven que te vacila si no es tu tu modo de vida entonces también es respetable que tu emprendimiento se quede chico yo pienso en eso de ahí en que encuentren un factor diferencial porque ropa bonita cosas bonitas a diferentes precios y a todos va a haber competencia siempre va a haber pero que te diferencia a ti porque tu producto es único por calidad por diseño o porque de repente tienes un super equipo de marketing y lo saben manejar yo creo que esas dos cosas son como super importantes y tercero yo creo que es básico compartir el conocimiento entre empresas entre amigos entre gente y escuchar escuchar a la gente que está alrededor tuyo yo creo que eso es genial bueno emprendedores ahí lo tienen Mateo muchas gracias por el espacio un gusto de verdad que honrado de tenerte por aquí y bueno esperamos tenerte nuevamente en un futuro espero yo feliz de volver a conversar contigo y compartir un poquito de lo que sabemos con la gente que lo ve muchas gracias 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 por ver el video.